Y bueno, amados y caballeros, ladies y gentlemen, at this time we're going to be doing Father Endor's Day. Así que una vez más, que se escuchen fuertes, fuertes aplausos. Y bueno, amados y caballeros, For some is all in irene Come around to feel me as a renté I get room to see all the time we look at that time Also cannot be a appreciate Maybe let's break Great's party who must speak out of big when we are asking me to ask me ¡Gracias! 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 Y que se escuchen juntos los aplausos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!